¡Gracias! 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 ¡Solid! ¡Colid! ¡Colid! ¡Diez! ¡O Once! ¡Doce! ¡Mark! ¡Vete al cuarto! ¡Doce! ¡Equipos! ¡Viste! ¡Dievietiséis! ¡Dievietos! ¡Equipos! ¡Equipos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora López, aguante! No se rinde. ¡Abrón! ¡Abra! ¡Dale, Pérez! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga, blanetichona! ¡No porque me gusta! ¡Megúzale! ¡Ven! ¡No hay nada! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Jaz! ¡Jaz! ¡Técnica! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Y los rudos son... ¡Gracias! 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 ¡NIFO APAREL! ¡Joey! 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 ¡Joey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ya, pin 87! ¡Gol! 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 ¡Gol!